«¡Láudate! ¡Láudate! 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 Laura Cielito López tenía 18 años, hacía algunos años que estaba aquí en Neuquén, en la provincia de Neuquén, estaba radicada junto a su familia, vino como otras tantas familias, buscando un mejor futuro, un mejor bienestar, tuvo algunas que otras dificultades y tropiezos como la mayoría de nuestros jóvenes, adolescentes, con mucho sacrificio, estaba tratando de terminar su etapa de colegio secundario, vivía con su hermana mayor, era muy compinche, muy compañera de sus hermanas y también dedicaba un tiempo a su pasión, que era la peluquería. Encontró la muerte de la peor manera, de una forma bestial y conmovió a todo un país. Esta mañana Melissa, la hermana de Cielito, estuvo en los micrófonos de AM550 y pedía justicia, pero también pedía que acompañáramos a su familia. Podría haber elegido cualquier otro eje en su permanencia en el aire de AM550 y de 24.7 Canal de Noticias, pero pidió justicia y también pidió el compromiso de todos y todas para esta tarde a las 19.30 en una marcha que se congregaba allí en Plotier, en la Plaza San Martín. El pedido surtió efecto. Me dicen que son cerca de 20.000 las personas que han marchado. Yo para calcular la verdad que soy bastante animal, pero otros me dicen que eran 10 cuadras. Además, lo concreto es que se ha cumplido con creces, con esta voluntad de la familia de Cielito, de ser acompañados. De ser acompañados en el dolor y de ser acompañados en este pedido de justicia que se propaga por toda la provincia, por toda la región y también está instalado a nivel nacional. Una bestialidad. Algo que uno no puede, en su sano juicio, imaginar qué es lo que puede llegar a pasar por una persona, una bestia, que termine con la vida de esta manera, de una chica de tan solo 18 años. Ya el solo hecho de pensarlo nos hiela la sangre. Hoy vamos a estar hablando de Cielito, de su familia, pero también vamos a estar hablando de estas situaciones que suceden a diario en nuestro país. El otro tema que domina la escena política nacional y regional tiene que ver con una decisión del gobierno nacional. Han firmado un decreto y han decidido que, a partir de mañana mismo, Gendarmería Nacional se hace cargo de la seguridad de los yacimientos que están allí en Loma de la Lata. Nosotros estamos en contacto telefónico con el abogado Emanuel Guagliardo. Ustedes saben que Guagliardo es representante de las comunidades mapuches que precisamente tienen litigios con petroleras y también litigios con la provincia. Y queríamos escuchar la opinión de ese sector con respecto a esta decisión de que Gendarmería Nacional se haga cargo de la seguridad de vaca muerta. Emanuel, bienvenido. Buenas noches. Buenas, Alejandro. Muy buenas noches. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bueno, entonces, saludo. Obviamente te saludo a vos. Te agradezco el llamado. Y además saludo a quienes estén atentos escuchándote. Me sumo a tus reflexiones iniciales vinculadas a lo que ha pasado hoy, que es esta enorme movilización ciudadana, impulsada y sostenida por el movimiento de mujeres que ha irrumpido en la escena política en los últimos años exigiendo modificar un estado de cosas que evidentemente todavía no es posible modificar o no ha sido posible. Y te hago un comentario que hoy se lo hice a otros colegas y compañeros vinculado a que lo cierto es que tendemos a mirar que se trata de una bestia, un enfermo, un loquito suelto, y las teóricas del feminismo. Yo lo sé porque mi compañera es una militante del feminismo y me ha mostrado lectura y he podido ir introduciéndome en algo quizás un poco a la fuerza en algún sentido porque uno tiende a no profundizar estas miradas. Y las mujeres están diciendo que son sanos hijos del patriarcado, no están enfermos. Y a mí me costaba entender de qué se trataba eso. Y ahora puedo llegar a dimensionar esto de que dicen las teóricas y estudiosas de este tema de hace mucho tiempo, de por qué ejerce este tipo de violencias. Y me atrevo a compartir la idea de que en realidad estas violencias son garantizadas por otras violencias cotidianas que en apariencia son más pequeñas, pero que son finalmente el caldo de cultivo en la cual después radican estas otras. Y por eso creo que los hombres, los varones, tenemos que hacernos cargo de que también tiene que ver con que nosotros dejemos de legitimar ciertas violencias para que estas violencias terribles como la que sucedió ahora, con una brutalidad tremenda, terminen. Y eso tiene que ver con que somos responsables nosotros también de construir una sociedad distinta y de educar a nuestros hijos y de educarnos nosotros mismos, ¿no? Para construir una sociedad donde este flagelo, esta locura, que yo también comparto con vos, no puedo pensar a quién se le ocurre una cosa así, pero quizá tenemos que empezar a preguntarnos si no está dado por un caldo de cultivo, por una sociedad machista, horriblemente machista, de la que nosotros a veces participamos, no sin querer, quizá de manera inconsciente en muchos aspectos, pero quizá esté a nuestro alcance hacer algo respecto de las violencias de todos los días, de las que a veces participamos, somos cómplices, las apañamos, entonces, nada, eso quería compartirte, Alejandro. Sin dudas, Emanuel, sin dudas. Entonces, contanos un poco, ¿cómo tomaron ustedes esta noticia de la decisión del Gobierno Nacional de trasladar la seguridad de Vaca Muerta a Gendarmería Nacional? Mirá, la verdad que lo hemos tomado con mucha preocupación y hoy hemos estado todo el día haciendo averiguaciones, apenas nos enteramos porque nos parece preocupante que una ministra como Patricia Bullrich, que si bien le puede caer simpática a sectores de la sociedad que exigen manos duras o más presencia de las fuerzas de seguridad, y que le puede caer simpático a una mujer que ha mostrado una total incapacidad para administrar y gobernar como civil, que es la fuerza de seguridad, dicte una resolución como la que acabamos de conocer y que a nosotros nos parece alarmante, primero viniendo de ella. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque a nosotros nos parece, insisto, que Patricia Bullrich ha demostrado en hechos concretos tener una total incapacidad para administrar lo que significa la tremenda responsabilidad de gobernar las fuerzas de seguridad pública federales. ¿Y por qué digo esto? Porque el operativo que se hizo en Chubut y que terminó con la desaparición portada seguida de muerte de Santiago Maldonado, los operativos vinculados a las reclamaciones territoriales de Bariloche que terminan con un pibe fusilado por la espalda en una cacería brutal absolutamente desproporcionada. Tuvo un antecedente en Neuquén y que Pablo Nocetti, que es su segundo, llamando por teléfono directamente del despacho del Ministerio del Interior al jefe de Gendarmería de acá pidiéndole que vayan a resguardar a las tareas que tiene que hacer YPF porque había una comunidad que es Campo Marífe que estaba en una protesta exigiendo que se cumpla y se reconozcan sus derechos sobre esos territorios. Y Pablo Nocetti envió a Gendarmería sin orden judicial y con una forma directamente política, trasbastando toda reglamentación aplicable, mandó a la Gendarmería. Eso le valió un habeas corpo en contra al Ministerio de Seguridad. No es que estamos inventando nosotros. Revisó, fue revisado por la Cámara de Casación Penal esto y la Cámara de Casación Penal dijo que estábamos frente a una situación de vulneración de derechos y además incumplimiento de los deberes de los funcionarios que intervinieron en esa orden. Lo que tenemos ahora es que, de algún modo, la Ministra Patricia Bullrich ha reglamentado la intervención de la Fuerza de Seguridad en un territorio que no es poco conflictivo, Alejandro. La conflictividad en Vaca Muerta existe y no es responsabilidad solamente de los reclamos de las comunidades mapuches. La conflictividad en Vaca Muerta empieza a crecer y este año tuvimos manifestaciones de vecinos en Añelo porque la gente no puede cruzar la ruta, Alejandro, porque se muere la gente, porque hay operarios que están sufriendo cada vez más accidentes porque el ritmo de producción es absolutamente insostenible y no hay medidas de seguridad. Estamos, ¿hace cuánto? Hace cinco días intentando frenar una fuga. Han venido especialistas de todo el mundo y no tenemos todavía certezas de qué va a acontecer con esta fuga, con lo cual la conflictividad que existe en Vaca Muerta no es menor. Y en este sentido, meter a Gendarmería para garantizar el funcionamiento de la industria hidrocarburífera nos parece que no va a alivianar las tensiones territoriales, sino que es reconocer un escenario casi bélico en donde además se da por entendido que las fuerzas de seguridad provinciales no dan abasto y que se necesita una escalada de fuerza represiva, de fuerza de seguridad mucho mayor que amerita esto, ¿no? Una decisión de este calibre. Y a mí me parece que además de lo que implica en cuanto a los derechos de las comunidades originarias y de la población rural que protesta o que reclama sus derechos o de la ciudadanía activa de los centros urbanos, a mí me parece que acá hay una falta de coordinación con el cumplimiento de un mandato de federalismo, de concertación, que es consultarle a la provincia la forma de implementar la idea de que Gendarmería Nacional ahora resguarda y custodia las locaciones de la fractura hidráulica en Vaca Muerta, ¿no? Emanuel, ¿y qué es lo que piensan hacer ustedes desde la Confederación Mapuche? Mirá, la Confederación Mapuche obviamente que está mirando con mucha alarma porque obviamente las escaladas del uso de la fuerza represiva por lo general y casi siempre vienen asociadas a un discurso de construcción de enemigos internos, porque ¿cuál es la explicación de que la Gendarmería esté en Vaca Muerta ahí? Porque hay un peligro, ¿quiénes son los generadores de ese peligro? Y acá vos como operador de los medios de comunicación no me vas a contradecir la idea de que en Argentina en los últimos años se ha construido la idea de un enemigo interno y que ese enemigo interno, esa figura ha recaído sobre sectores distintos, pero uno de ellos es sin lugar a dudas las comunidades originarias que están aquí en Vaca Muerta, con lo cual nosotros, la Confederación está preparándose para repudiar y rechazar esta decisión que a nosotros nos preocupa porque su implementación directa puede tener resultados de conflictividad que ya sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no? Y aquí te quiero hacer otro comentario que es de quién y a quién queremos proteger, porque la fuga de gas que está habiendo ahora en estas horas en un pozo de YPF y la enorme índice de accidentes que hay ahora en Vaca Muerta, ¿debido a qué están originados? Están originados debido a muchísimos factores, pero ¿se puede decir que es un accidente solamente o estamos frente a la omisión del cumplimiento de cierta normativa? Estamos frente al vaciamiento de algunas políticas empresariales vinculadas a cuidados que hay que tener para realizar este tipo de tareas que ponen en peligro la salud de la población y yo no creo que Gendarmería esté para cuidar a los neuquinos, ni a las comunidades rurales, ni a las comunidades mapuches. Más me preocupa que esté para cuidar los intereses de los grandes grupos petroleros que están operando en la cuenca neuquina. Emanuel, muchísimas gracias. Seguimos mañana. Bueno, Alejandro, desde ya te agradezco. Me parece que no sé si te aporté la información que vos estabas pretendiendo, pero sí me parece que por lo menos dejar una alarma en cuanto a que es un tema que merece atención pública, no es un tema que competa solo a las comunidades ni a su afectación inmediata. Muchas gracias. Abrazo, Emanuel. Emanuel Guagliardo, abogado de las comunidades mapuches, ha pasado por Código Urbano. Vamos a la pausa y ya volvemos. Código Urbano Gracias.